Ya estamos llegando ya hacia Papudo, después de como dos horas de viaje. Casi tres. Cuando esté llegando le muestro. Petorca es una provincia situada en la región de Valparaíso. Es conocida por sus extensos valles y ríos, aunque sufre actualmente de escasez hídrica, que ha generado impactos significativos en la vida de sus habitantes y en la actividad agrícola. El caudal de los ríos ha disminuido drásticamente en el último tiempo y la escasez de agua se ha acrecentado, por factores como el cambio climático y principalmente por la sobreexplotación de los recursos hídricos, afectando a la población que depende del agua para el riego de sus cultivos. Papudo es una comuna ubicada en la provincia de Petorca, región de Valparaíso. Fundado en el año 1857, cuenta con una población de alrededor de 6.000 habitantes, se encuentra a 170 kilómetros al noroeste de Santiago aproximadamente, y es conocido por sus hermosas playas. También su particular nombre se debe al cacique Carande, quien tenía doble papada a rasgo que motiva a los españoles a llamarle al lugar como Puerto del Papudo. Estoy aquí a Papudo. Estoy en el lugar. Voy a ir caminando hacia el departamento donde me voy a quedar. O igual debería llamar a mi hermano para preguntarle dónde anda. Aquí estamos ya en la plaza de Papudo. Se lo compro. Aquí para qué se llama. Y este es Papudo. La placita. Acá al lado hay unos restaurantes, unos residenciales. Hay harta gente. Porque me acuerdo que cuando yo venía hace unos 15 años más o menos, aquí no había tanta gente. Venía harta gente para el verano, pero no tanta. Y mientras iban pasando los años, sí, iba viniendo mucha más gente. Y ahora ya... Ahora ya es súper popular, papudo. Oh, cerraron el negocio que estaba ahí. Había en esa esquina antes había un negocio, bueno. Como tidería, ahora ya no está. Era como un supermercado, lo cerraron, lo pusieron a un bol. Un bol chino. Chuta. Seguimos bajando, estamos como a una cuadra de la playa. Aquí hay una bajada. Algo empinada y... Y bajando ahí, ya estamos listos. En la playita. Luego hay que caminar un poco más allá. Yo les voy a indicar dónde es, pero... No mucho. Como 10 minutos caminando. Con suerte. Chuta quería cruzar hasta allá porque parece que aquí... Esta pasarela me tira para el lado de allá obligatoriamente usted. Y ahí ya está la playa. Sí, me tira para allá, me meto el lado. Bueno, pero caminamos un rato más. En este canal ya estamos acostumbrados a caminar. Lo de Nael no sabe ya. Y yo tengo que ir para allá. Para allá tengo que ir yo. Así que no, me quedan por lo menos unos 10, 15 minutos caminando. No es tanto, eh. Lo malo es que en subida, pero bueno. Detalles. Pero Papudo no siempre fue un lugar turístico. También tuvo lugar para acontecimientos históricos. Como por ejemplo, el combate de Papudo. Ocurrido en el marco de la guerra hispano-sudamericana el 26 de noviembre de 1865. Este tuvo por contendientes a la corveta chilena Esmeralda y la goleta española Virgen de Covadonga. Y supuso la captura de esta última. Ahí están las letras de Papudo. Ahí está el club de yate. Dale, me voy a ir por allá. Me podría ir por allá. Que por allá es como el camino más directo. Pero no hay mucho que ver. Entonces mejor me vengo por este lado. Porque ya mi hermano y está en La Ligua. El lugar del que vengo ahora. Y no está en el departamento. Así que mejor hago la hora. Y les muestro en este momento este lugar. Prefiero venir por aquí grabando que estar esperando allá a solo. Entonces, obviamente. Este edificio de aquí es nuevo. O sea, debe tener cuánto. 6, 7 años. 10 quizás. A lo mucho. Claro, entonces aquí están los yates. ¡Mulísimos! Ahí están como los pandemíos al fondo. Y aquí hay como un... Acá en este lugar hay como un sitio... Que está al lado del mar. No hay playa. Es como un roquerío. Es pura roca. Y es como un bosque. Y para el otro lado están las rocas. Y el mar es bien bonito. Ojalá que no esté lleno con basura y todo eso. Porque no sé. Siempre se llena con basura. Así que llega hasta el limpio. Es un lugar... Es un buen lugar para ver. Y conocer. Este balneario también es cuna de una interesante leyenda. Ya que en 1578 el corsero inglés Francis Drake zarpó en su expedición para atacar las colonias españolas en la costa americana del océano pacífico. Durante su travesía llegó a una bahía de Papudo, donde fue bien recibido por los nativos changos. Drake saqueó el poblado de Valparaíso y se llevó oro, vino y otras provisiones. La expedición adquirió fama de terror y espanto y se dice que Drake enterró un tesoro en la quebrada del francés. Aunque intentó regresar a América para recuperarlo, murió antes de lograrlo. Acá hay otro lugar. Tú puedes subir por ahí y salir al camino y todo. Directo. Ya, al tiro, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo en este momento? Pero como les decía, les voy a mostrar. Este lugar aquí como un paseíto al lado de las rocas y como una especie de bosque. A ver. Y aquí se ve el mar y todo. Otra escalera que la misma te lleva hacia el camino principal. Pero yo voy a ir por otro lado. Trekking. Aquí falta como una baranda porque aquí se cae alguien y queda la... Literalmente se mata yo creo. Literal te mata y se te cae. De acá. Y aquí estamos en la cueva. De acá. De acá. Bueno, aquí se ve. Acá hay otra escalera. Estoy pensando si subir por acá o seguir caminando por las rocas de allá, pero... No sé qué sería la mejor opción. Eso es súper icónico, tío. Llevo aquí toda la vida. No sé qué sea eso. Es como una roca con... Parece que es como caca de pájaro la hueá. Pero toda la vida lleva ahí. A ver, un barquito. Un botecito. Y me metí entonces por el camino principal. Aquí ya estamos. Podría haber seguido derecho por las rocas, pero estaba muy peligroso. Ando con muchas cosas. Pero sí preferí no meterme por ahí porque vale un poco más arriesgado. Y aparte como ando con todas las cosas. No sé, pues si me caigo al agua igual... Tengo algunos equipos que no quiero que se moje ni se vean. Así que por eso. Oye, el sol quema toda la imagen. No, pero ahí se ve. Hemos llegado. Daí les muestro una toma aérica desde el balcón. Y sería todo. Dale, y esto es para Apudo, más o menos. No, no, no. O sea... Hay más, pero no mucho más. Pero eso. Espero que les haya gustado. Este fue el trayecto desde Estación Central de Santiago. Hasta Papudo. Y nada, les voy a dejar unas tomitas épicas de Papudo ahora. Y sería. Me agradezco por ver el video. Suscríbanse, les dejen like, sigan mi Instagram. Y todo eso ya lo saben. Comenten. ¡Suscríbete al canal!